Con 10 rounds de sparring, Zulina Muñoz cerró su preparación y quedó lista para exponer su título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo el próximo sábado ante la argentina Vanessa Taborda. La loba acudió a las instalaciones del Deportivo Leandro Valle, donde se mostró sólida en los 10 episodios en los que vio acción ante Lorena Coyota Cruz, bajo la supervisión de su entrenador y mánager Mauro Ayala. Potencia, velocidad y precisión en su golpeo mostró la monarca universal, quien saldrá como favorita para terminar con el brazo en alto en la novena defensa de su fajín universal ante la negra Taborda. Esta será la segunda presentación seguida de Zulina ante la exigente afición juarense, luego de vencer en marzo pasado a la irlandesa Cristina McMahon en el Auditorio Municipal Josué Nery Santos, donde peleará este 2 de julio. Zulina, quien dejó en claro que su poder de puño será determinante para frenar a una intensa Taborda, estará en las oficinas del CMB en los martes de café, donde se verá las caras por vez primera con su oponente antes de viajar a la ciudad fronteriza. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.